Me los tengo que poner, ok Están rotos Así me los tengo que poner Están rotos, ya, ya estamos al aire No, no, a ver, espérame tantito, que están rotos, se caen Listo, ya, ok Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Fueyame Fueyame Gutiérrez Bienvenidos sean a otro gran video De este ¿Por qué me dan este tipo de cosas? No funcionan Bienvenidos sean a otro gran video De este Gran canal En el que les mostraremos el intento fallido De Patricio De mudarse a una nueva ciudad En este caso Los Ángeles ¿Por qué no pueden callar a las perras, por favor? ¡Perras! ¿Puedes continuar ya? Ok ¿Por qué fallido? Porque Patricio planeaba Vivir a... otra vez ¡Perras! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! ¿Ya? Gracias ¿Y por qué fallido? Porque Patricio planeaba Porque Patricio planeaba estar muchos años en esta ciudad ¿Cuánto estuvo en esta ciudad? Cuatro meses Pero no les contaré nada más ¿Por qué no mejor comenzamos con este... Video Bueno pues estamos en el aeropuerto Cuatro de la mañana Ahí va mi madre cargando Mi guitarrita Mi hermano Es hora de dejar México Creo que a mi mamá no le gusta que diga eso nada A mí tampoco me gusta decirlo y recordarlo Pero ya Es hora de mudarme a Los Ángeles Y veamos qué pasa por allá Me siento un poco ridículo con mi sombrero en México No sé por qué Ok es probable que no debería grabar esto Pero estamos emprendiendo la caminata más dolorosa Es la última caminata que emprendemos cuando sabemos Que ya estoy a punto de abordar Y se siente esa vibra de chale Chale ya me voy Ahí está mi mamita y mi hermanito Nos vamos a despedir Quien sabe por cuánto tiempo No sé cuándo sea que regresa a México O ellos vayan a Estados Unidos Así que ni modo Es hora de despedirse No, no va a pasar nada Te voy a ver pronto Gracias mucho Ya no me hagas Ya te estoy por aquí A ver todo Contame un momento Chale wey Si me deshace que llores Me da buen mal Por más, por más, por más Por más que te despidas Y que lo lleves haciendo mucho tiempo Uno no se acostumbra Siempre duele Despedirte a tu familia Irte a perseguir tus sueños ¿Cuál primera clase? ¿Avión vacío? Y como tío Ok, ya llegamos a Los Ángeles Pero a ver Yo les tengo una pregunta ¿Qué probabilidad existe en el mundo De que encuentres al amor de tu vida en el avión? ¿Otra vez de Jarioso este wey? ¿Y si lo encuentras? ¿Querían ustedes? ¿Se acercarían? ¿Le dirían algo? ¿O le echarían el ojito? ¿Un besito? ¿Un guiñito? ¿Qué harían? Vi a una chava hermosa Vaya que tenía unos ojitos grandes y bellos Tengo que hablar con ella No se puede dejar ir Porque está hermosa ¿Qué? Porque se tiene que estar enamorando de todas wey Que se concentre Si ve a una chava Que me saca tan de onda como esta chava Si es como sabes Que no puedo dejar ir esta oportunidad No tuve ni una oportunidad para resumirle Tampoco la wey está esperando ¿O la espero? Pero mi amor Si estás viendo este video Quiero decirte Que estás muy guapa ¿Por qué estoy haciendo este tipo de cosas? Por estúpido Estás muy guapa Intenté hablarte Pero entre mi collones Entre la fila inmensa No te puedo hablar Pero sigue siendo igual de hermosa como eres Ay no mames No mames Si ven a una chava Un chavo que les mueve mucho el tapete Y puede que no es el amor de su vida O sea yo también estoy muy de acuerdo El amor que te estás buscando Te lo tienes que dar tú a ti mismo Y acérquense y X Y quedas como teto No importa ¿Y este cabrón no se calla o qué? Porque nunca sabes Tal vez esa persona O sea en serio tiene que hablar tanto No está pensando Y sabes que puto Por favor háblame Háblame Tengamos el valor de acercarnos Y ver qué pasa Estoy dando mis últimas divisadas al panorama A ver si hallo a la mujer Amigos creo que el día de hoy Tengo que peinarme Y darme por vencido Tengo que dejarla ir ¡Vamos! ¿Estás un actor? ¿Estás un actor? ¿Estás un actor? Sí ¿Estás ir a Hollywood? Sí, ese es el objetivo. Tienes todo, tienes que tener señores también, como películas mexicanas o lo que sea, incluso en Hollywood, puedes hacerlo. Tienes ese look, tienes ese actor look, el look de Hollywood, ¿sabes? Tienes todo lo que necesitas para ser sucesos. Si tienes dinero, same it man, no gastas todo, de las mujeres gastas por ti. Ya sabes, nunca esperas a quien te dará las lecciones. ¡Hemos llegado! ¡Woohoo! ¿Tienes la posición? ¡Lo he hecho! ¡Ey, tú eres sucesivo! Gracias. Déjenme les cuento qué es lo que acaba de pasar. Todo empezó desde el momento en el que decidí ya no buscar a la mujer. Hogar, dulce hogar. Ya estoy preparando todas mis cosas para mañana, que me voy a la India a las 9 de la noche, ahora también quiero comprar más cosas. Decido irme, pido el Uber. Esto ya es un cliché de película inmenso. Levanto la cabeza y... Pasa caminando. La ojitos bonitos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No se supone que el video iba a ser de cómo Patricio se mudaba a Los Ángeles? ¿Por qué está hablando de que se enamoró otra vez? ¡Otra vez! ¡Controlen a este niño, por favor! Ahora lo tengo que... Ok. Se supone que este video iba a ser de cómo Patricio se mudaba a Los Ángeles. Pero al parecer no. Al parecer este video va a ser de cómo Patricio se enamoró. Otra vez. Continuamos viendo, por favor. Gracias. ¡Era una oportunidad para mí! Me puse una maleta adelante y me empiezo como que a caminar hacia ella, pero en ponerme todas mis cosas me tardé como 10 segundos. Voy caminando hacia ella y de repente la veo hablando con este chavo. ¡Ay, qué momento tan triste! Y yo me quedo así como que... Todavía estoy esperando a alguien. No te estoy esperando a ti. Es como que me eché para adelante y dije, me voy a poner aquí adelante para que me vea. Volteo y ya se va con ese chavo. Y se va. Y yo, gracias. Estuve aquí 40 minutos esperándote. Y se fue. Una de las cosas que me encanta de Los Ángeles. Tienes playa. A dos horas tienes una montaña en la que puedes esquiar en invierno. Montaña donde puedes ir a hacer hiking, a excursionar. Me gusta mucho este lugar. Ya llegó el amiguito que le decía que iba a llegar. ¿Crees que le tengo miedo a un viejito, por favor? ¡Cuéntame ya, Benjamín! ¡Me estás haciendo daño! ¿Se acuerdan de él? ¡Hola, hola! ¿Las que han visto Silvana sin lana? ¿El Benjamín? ¡Ah, mira! ¡Quítate! ¡Ya, carnalito! ¡Ya me diste! ¡Quédate ahí! Mira cómo no puedes amar a Los Ángeles con este tipo de ambiente pufogatita. Ahí está una banda poniéndose para tocar. ¡Chale! Es muy a ley todo. Los Ángeles lo tiene todo. Todo. Dice este güey que la llena de parmesano. ¡Hay nieve! ¡Que ya no! ¡Nieve! ¡Pero vean esto! ¡No, no, 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 no! Hoy es mi último día en América y me acabo de despertar. Me esperan 24 horas de viaje. 10 horas de vuelo, 6 horas de espera, 8 horas de vuelo. ¡Ya me llegó mi nueva cámara! ¡Uuuuuh! Aquí está la chiquitina. Aquí está mi nueva cámara. Es una... Miren. Me corté todo. ¡Uy! Sí, se razonan muy bien. Es una Canon. Como ven ya está preparada para empezar a grabar el siguiente video. Mi viaje a la India. Les voy a poner el link por algún lugar. Me voy a la India hoy. Salgo como en 4 o 5 horas sale mi vuelo. ¡No mames! ¿Cómo habla este cabrón, güey? ¡Ya cállenlo, güey! ¡No me importa que sea su primer vlog! ¡Que aprenda a hacer las cosas bien! ¡No se calla! ¡Gracias! Llegué ayer a Los Ángeles. Me voy hoy a la India. En este preciso instante dejo Los Ángeles. Pero regresaré a mostrarles cómo continúa la aventura de mudarse solo a una ciudad que conoces muy poquito. Celular. Te reemplazaré por esa cámara. Adiós. ¿Qué tal chavos? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos sean a la primera aventura en este canal. Momento inesperado. Todavía me saco más de onda. Estoy en la India. Estoy hasta el otro lado del mundo. Quién no sé dónde me voy a quedar esta noche. Y esto es la India. ¿Qué eso fue todo? ¿Es en serio? ¡¿Es en serio?! Ahora les tengo que decir a la gente que se suscriba, güey hermano. ¡Nadie se va a querer suscribir! Hasta aquí el video de hoy. Yo soy... A ver... Gutiérrez. Espero que lo hayan disfrutado. Que haya sido de su agrado. Va a haber otro video igual. Pobre gente, hermano. Ellos tienen cosas más importantes que hacer. Esta fue solamente la parte 1. Pero después... Verán la parte 2 en la que Patricio regresa y se muda a Los Ángeles. 4 meses. No olviden. Tengo que hacerlo como le dice él. Suscríbanse si quieren. Si no quieren, no se suscriban. Denle like. No le den like. Campanita. Ok, bye. La verdad es que les recomendaría que no se suscriban a este canal. Yo solamente soy sincero. A mí no me pagaron por decir mentiras. Ya. No me importa. No me importa. Tú te callas, güey. Tú te callas. Tú, güey. Tú, güey. No eres el vínculo de nada, cabrón. Tú eres puro culo. Puro culo. Tú no eres el vínculo de nada, brother. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Javi Gutiérrez. Mi nombre es Franquico Vardes. Franquicu Vardes. He. He. Be. Mi nombre es... Bué. Nar Brian. Hipiame. Hipiame Gutiérrez. He 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 he! He 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 he! He 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 he! He 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 he! Me importa un carajo, cabrón! Me importa un carajo que esto está en contrato. A mí nadie me dijo que yo iba a estar presentando este tipo de porquerías estúpidas de mierda De un pinche güero con pelo largo De un pinche hippie que no sabe hacer nada de su vida, güey Más que videos para YouTube